Como un buen granjero hay que recoger todos los campos porque aparte estamos a final de mes y entonces me toca pagar la renta en esmeraldas a los aldeanos porque me dejen vivir aquí así que me he despertado hoy también pronto porque ya veis que soy una persona muy madrugadora por cierto he dejado a Creepy durmiendo porque está muy cansado de la última aventura que tuvimos en el canal que por cierto tendréis en anotación como siempre porque ahí hay siempre vídeos super interesantes y lo que vamos a hacer hoy es varias cositas la primera vamos a despertarle que ya es tarde ya son las 12 de la mañana creo que es una buena hora para despertarse y por lo que veo ya tengo aquí un aldeano que está que está pasando aquí porque hay un aldeano mirando a Creepy oye 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 tú deja de retarle en plan eh x movida señor peletero salga usted de mi casa que no está usted invitado por favor abandone el domicilio mañana les pago la renta no se preocupe buenos días Creepy que tal estás que te estaba diciendo el aldeano cosas feas porque lo reviento la cabeza eh mira aldeano primer y último aviso váyase usted de aquí vale Creepy te voy a contar cositas que vamos a hacer hoy lo primero está encantando todos los vídeos que estamos grabando tú y yo la gente está súper contenta de que estés en el canal tú también estás contento verdad si uh uh salta y todo y vale pues me alegro pues Creepy si quieren que hagamos una nueva aventura hoy vamos a poner una meta mucho más difícil creo que es la meta más difícil que he puesto nunca en el canal y que sé que vamos a poder superarla así que todo el mundo a reventar el botón de me gusta porque voy a poner una meta de seis mil likes para el siguiente episodio del bebé Creeper el señorito el bebesito Creepy como siempre chicos también si sois nuevos en el canal os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones para así no perderos ninguno de los futuros vídeos ahora sí que sí chicos vamos a por la aventura Creepy hoy vamos a ir al Nether tú y yo porque otra vez ha vuelto a meter mira déjale da igual no te preocupes da igual mañana le pago y se pira Creepy hoy tenemos que hacer varias cositas la primera vamos a recoger un poco más los huertos porque vamos a tener que ir a cambiar con los aldeanos ya que nos toca pagarles mañana la renta de nuestra casa aunque a lo mejor también deberíamos hacernos una casa lejos para no tener que pagar a esta gente los dineros así que si me puedes ir ayudando me vendría súper bien otra cosa que vamos a hacer hoy es hacer un portal al Nether porque vas a ir por primera vez a otra dimensión en Minecraft yo nunca he visto un Creeper en el Nether así que ya veremos qué tal qué tal vives por allí vamos a plantar por aquí remolacha que es lo que toca vale por aquí semillas de remolacha mira señor aldeano y vaya usted de aquí vale por aquí más remolacha perfecto todo esto todo esto todo esto y Creepy no te preocupes que ya me encargo yo de estas zanahorias por aquí perfecto vamos a plantarlas por aquí perfecto muy bien aquí dejando todo en el suelo y plantamos todo esto vamos a ir a donde los aldeanos Creepy a ver si podemos cambiarles por esmeraldas que creo que por ahí hay un granjero que creo que también tenía por cierto yo alguna que otra alguna que otra comidilla por aquí este es el peletero no mira voy a darle 12 de cuero para que me dé una esmeralda ya tengo una esmeralda Creepy y ahora sí que sí nos vamos a por el granjero para cambiar todo esto Creepy que ya lo he visto están aquí escondidos detrás de casa hola señor granjero te traigo un poco de trigo también te traigo unas patatas te traigo unas zanahorias y muchas gracias por tus ocho esmeralditas perfecto Creepy no Creepy no aléjate porque sé lo que pasó la última vez vale no explotes con el mira tú que está súper contento este está loquísimo vale y me ha desbloqueado nada un montón de caca así que pasamos del Creepy ahora sí que sí nos vamos para casa que comienza la aventura interesante del día de hoy Creepy nos vamos a ir al Nether a ver qué encontramos por allí porque yo quiero matar un par de Blaze para en el futuro irnos a nada más y nada menos que el Nether para ello Creepy atento a lo que necesitamos necesitamos comida que creo que tengo si tengo por aquí ocho filetes y tres panes con eso será suficiente necesitamos la obsidiana que conseguimos en el episodio anterior de cuando tú y yo fuimos a la mina y encontraste aquella mina de diamante y también necesitamos un poco de esta grava que vamos a vamos a excavar vamos a romper hasta que nos dé un pedernal perfecto por aquí rompo esto y rompo esto y a ver si no tardo mucho en conseguir la maldito el maldito pedernal Creepy ya tengo el pedernal así que vamos a colocarlo por aquí y hacernos un mecherito perfecto y ahora sí que sí vamos a craftear el portal al Nether que lo vamos a craftear aquí al lado de este caminito para dos cosas lo primero que si viene alguien primero se coma a los aldeanos y lo segundo que no digamos nosotros desde casa el desagradable sonido que hace el portal al Nether por aquí colocamos esto por aquí colocamos otros tres de obsidiana perfecto y ya cerramos esto uno por aquí y otro por acá vale Creepy pues ahora te voy a dar el placer de que enciendas tú el portal como no tienes manos tendrás que pillarlo con la boca así que pilla ese mechero por ahí con la boquilla vale muy bien perfecto y ahora te acercas y no sé cómo lo vas a hacer pero enciende el portal compañero oh perfecto vale pues Creepy ahora quieto aquí vale yo me meto y cuando veas que desaparezco te metes tú vale entendido sí perfecto bueno no mejor yo me meto cuentas 10 segundos y yo salgo ¿por qué? porque si es peligroso voy a volver para que no te metas ok 10 segundos y te metes venga ya voy vamos al Nether chaval que a ver qué aventuras nos esperan allí porque el Creepy puede ser un poco manco la verdad esto es así a ver qué encontramos aquí vale esto es seguro no pasa nada vale pues a ver si viene el Creepy que le he dicho en 10 segundos a ver si no tarda 17 y vamos a comernos un poco de pan y un filetillo para almorzar a ver Creepy señor viene usted ahí está perfecto Creepy vamos ven por aquí vale tú nunca habías estado aquí no no vale tienes miedo no creo que un poco de miedo vale sí tienes miedo pues no te preocupes Creepy que ahora vamos a buscar una fortaleza que es lo más importante de esta dimensión Creepy 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 ya estamos cerca vamos corre 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 vale no te pierdas eh pues mira Creepy esto es una fortaleza del Nether aquí oye vas muy a saco tú eh te estás emocionando por favor vale con calma eh porque aquí hay muchos seres peligrosos hay blaze que lanzan fuego hay cofres como por ejemplo este que hemos encontrado aquí o esto que son para hacer pociones vale mira lo vamos a pillar unas cuantas para hacer pociones y también voy a pillarme dos bloquecillos de arena de almas y hay cofrecitos como por ejemplo el que hay aquí en el que podemos encontrar cualquier cosa por ejemplo esta vez hemos encontrado una armadura y una montura luego lo importante que tenemos que encontrar en el día de hoy son blazes y luchar contra ellos para conseguir un par de varas de blaze y encontrar el portal al end así que vamos a ver si encontramos algún que otro blaze que parece que hoy están un poco escondidos mira Creepy mira mira ves esto esto se llama pigmen que es un hombre cerdo son agresivos si les pega si no ostras chaval ahí hay un blaze vale pues ahora vamos a por él son agresivos si los pegas y si pegas a uno todos los del mundo te quieren pegar así que a estos no te acerques tampoco que son muy peligrosos ten cuidado ah me he quemado vale ten cuidado con los blaze vamos a matar a este y a ver si encontramos donde están el resto porque nunca aparecen uno solo me ha vuelto a quemar tío soy un manco tenía que haberme traído un escudo creepy y no me lo he traído soy un pringao vale acabo de oír más fuego así que creo que a lo mejor en esta torre de aquí hay más blazes así que vamos a explorarlo de momento tenemos una vara yo creo que con 4 o 5 serían las suficientes para encontrar para encontrar el portal al nether o digo al end perdón en el futuro hay demasiados ten cuidado no te asomes madre mía como esquivas creepy eres un genio adiós yo a lo mejor estoy un poco en llamas vale creepy tú aquí quieto no te muevas porque si no nos van a matar a los dos voy a intentar yo aquí desde este agujerillo hacerles el lío y matarlos uno a uno vale a ver si consigo las suficientes varas de blaze de momento tengo dos vale perdón oh perdón creepy lo siento no quería pegarte vale de momento tengo dos y otra que acaba de dropearse ahí arriba así que vamos a ver si puedo conseguirla yo creo que con otra otras dos madre mía tú va a ser más que suficiente no tío es que le estoy pegando con el pico soy idiota vale mueras eh vale he matado dos tengo otra vara creepy estamos cerca de poder marcharnos para casa escondete escondete maldita sea vale por aquí matamos a estos son muchos son muchos son muchos son muchos estamos en mucho peligro creepy a ver hay que luchar contra otro eh tenemos que matar uno más con uno más nos es suficiente vale acabo de pegar un cerdo estamos perdidos estamos muy perdidos ahora sí que sí ve lo que te dije creepy si pegas a uno te matan todos mira pasando nos vamos para casa creepy con cuatro nos apañamos adiós que viene la mafia huye huye creepy corre creepy cuidado que son muy peligrosos huye conozco un atajo del cual ellos no podrán superar corre vamos vamos vámonos no creepy creepy se ha caído a la lava creepy ha muerto vale tenemos que llegar a casa rápido a ver si ha respawneado porque si no ha respawneado acabamos de ver morir al bebé creepy para siempre me cago en todo espero sinceramente que creepy no haya muerto literalmente para siempre por caer en la lava porque si no me voy a llevar una depresión muy grande vámonos para casa a ver si está allí porque no quiero que le pase nada grave perfecto ya estamos aquí que demonios que está pasando aquí que está pasando aquí what vale vale tenemos serios problemas de primeras van vuelto los malditos cazadores de creeper y estos ya han pillado vale primero espadachines que por cierto vaya puñetazos meten por favor para maldita sea no sois mejores guerreros que yo perfecto y ahora voy a ponerme aquí el arco porque veo que está aquí creepy vale vale que demonios está creeping encerrado no tengo que ayudarte te digo que no te preocupes yo te ayudaré muere me cago todo chaval no puedes conmigo no puedes conmigo o si o si pueden conmigo o si pueden conmigo me cago en todo no 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 tengo que ayudarte no no puede ser no pues no 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 vale muere tú no un corazón y medio un corazón y medio medio corazón no 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 vale estas mías Al día siguiente No, Creepin, cuidado, oye ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Creo que ha sido una pesadilla Creepin, Creepin no está aquí Vale, oh, está la huella del carro No, han secuestrado a Creepin No me lo creo, me cago en todo lo cagable Y tres mil veces, vale chicos Estamos ante un gran problema, han secuestrado A Creepin, nuestro bebé Creeper No solo mío, nuestro bebé Creeper Porque es de todos, chicos, quiero que todo el mundo Reviente el botón de like y se suscriba ahora mismo Y active la campanita de notificaciones Para darme fuerza y sobre todo para no perderos El siguiente episodio de esta serie Porque voy a ir a buscar a Creepin, voy a rescatarle Aunque sea lo último que haga Como siempre chicos, espero que os haya gustado Esta épica aventura que hemos tenido de nuevo Con el bebé Creeper, si es así, muchas gracias Y nada chicos, un besito, un abrazo Soy Carlos Castle y nos vemos pronto En nuevos vídeos, Creepin, ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal!